Tío, ¿lo has visto? El 27 tenemos combate. Sí, seguro, porque no nos han dicho contra quién. Es igual contra quién, pero tenemos que empezar a pensar estrategias. Yo lo que no quiero es que te vuelvas a lesionar otra vez. Bueno, a ver, lesionar, lesionar... Ya llevo bastantes semanas preparado entrenando y estoy perfectamente... Sí, pero... a ver, llevas una mala racha y no pasa nada. Simplemente, yo no tengo ningún problema en hacer un poco más y así evitar que te vuelvas a hacer daño. Al fin y al cabo no quiero volver a subirme a ese ring yo solo. A ver, mala racha las cosas por puntos. Sí que es verdad que me lesen unas cuantas veces, pero estoy bien. Es más, te recuerdo que cuando tú aún no estabas luchando, yo estaba haciendo tacón rush y estábamos tirando de carro y luchando. Así que, tranquilo. Sí, pero precisamente eso. Te tuve que sustituir y, de hecho, fuimos yo y Raj quienes ganamos los títulos. Es bastante gracioso que juegues este punto porque sí que es verdad que ganasteis los títulos con mi apoyo, pero también los perdisteis. Es más, te recuerdo que la última vez que esos títulos se defendieron fue conmigo en el equipo y tirando de carro. Bueno, así que agradecería que nos soltaras estos comentarios. Eh, perdona. Tirando de carro, ¿estás insinuando que yo no hago nada en este equipo? Un poquito. Perdona, yo cada combate, cada pelea que tenemos, lo doy todo. Y creo que no eres nadie para decirme qué hago y qué dejo de hacer, porque al fin y al cabo me estoy matando por este equipo. Si realmente te crees tan bueno, si realmente te crees tan superior a mí, ¿por qué no dejamos de lado el combate del 27 y nos vemos las caras tú y yo en ese ring? Es bastante gracioso que saques este tema porque hace dos años, cuando tú aún estabas por subir a Riot, se tuvo una discusión sobre si debías o no debías estar. Y había gente que no te había preparado, que estabas muy verde. Dos años después voy a mostrar que esta gente tenía razón y te voy a mandar al arenero del que no debiste salir nunca. Te voy a mandar a que juegues a Serresler mientras la gente como yo está tirando el carro de Riot. ¿Está bien? Pues el 27 de abril nos vemos tú y yo encima de este ring y veremos quién juega a quién. Perfecto, nos vemos y a ver quién trae el último.